Os van a poner este problema y lo sabéis Salgo A comprar ropa Me gasto la mitad Me gasto la mitad En un pantalón Y Tres quintos De lo que me queda En una camiseta Si vuelvo a casa Con 20 euros ¿Cuánto ¿Con cuánto salí de casa? Esto se puede hacer con ecuaciones, pero bueno Como nosotros todavía no hemos visto las ecuaciones Venga 6 Salgo Sí, paso los gramos Decigramos Salí y llevatí ¿Vale? Que no me olvido ponerla Vamos a ver Yo salgo de mi casa Tal y como yo lo interpreto Yo salgo de mi casa con un billete ¿Vale? Me gasto la mitad En un pantalón Entonces ¿Cuánto me queda? Gasto Un medio Me queda Un billete que llevaba Menos la mitad del billete Me queda un medio Ahora Ahora Me gasto Tres quintos De lo que me queda En una camiseta ¿Cuánto es Tres quintos De lo que me queda? Tres quintos De un medio Es tres quintos Por un medio ¿Qué es? Tres décimos ¿Vale? Entonces ¿Cuánto me queda Al final del top? Me quedaba un medio Y me he gastado Tres décimos O sea que al final Me queda Cinco décimos Menos tres décimos Dos décimos Entonces Dos décimos Corresponden O son veinte euros ¿Cuánto era el total Que llevaba? Tengo que hacer dibujitos Llevaba cien euros Gastos Quedan O quedan Entonces ¿Cómo calculo Cuánto ha llevado al principio? Dos divididos Dos divididos Tres por Por No Lo de siempre Cien euros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si eso representa La obra ¿Vale a cinco? Porque si dos décimas partes Representan veinte euros Cada parte representa diez euros Entonces tengo diez partes De diez euros Son cien euros O como os he dicho ya Hasta la saciedad Lo he dicho cuarenta mil veces Hay que multiplicar El número Por la inversa De la fracción Veinte por diez Doscientos Entre dos Cien O decir Como veinte euros Son dos partes Cada parte Tienen que ser diez euros Por diez partes En total Son cien euros Venga Otra cosita Es más Sper CO Tiene que ser tres